Cómo tener el nuevo huevo dorado, nueva mascota unicorneo dorado y todo lo que tienes que saber de la actualización de premios estrella de Adopt Me. Quédate conmigo para ver de qué se trata. Mis nuevos audífonos de Gato Kawai ya están a la venta en el catálogo de Roblox y no puedes comprarlos, puedes apoyarme dándole a favoritos. Recuerda también suscribirte a nuestros canales para estar enterado de todas las noticias acerca de Roblox y Adopt Me. Y espero la estés pasando súper, súper, súper genial. Yo soy Anny, ¿qué rayos está haciendo mi otro yo ahí? La confusión empieza. Bueno, ese soy yo y este soy mi verdadero yo. Digamos que esta skin es preciosa, pero hay personas que dicen que es demasiado rosa. Así que el día de hoy voy a vestir toda de negro para que vean mi verdadero yo. Y quiero demostrar que básicamente cualquier color que yo use seguiré siendo yo. Porque si te amas a ti mismo vas a ser muy feliz. Y si sigues enfocado en lo que otras personas hacen, tu vida va a ser muy triste. Bueno, ya se ha puesto su skin. Bueno, el reto de las 24 horas en el cuerpo de mi novio ya pasó. Y aquí estamos nosotros pues ya en nuestra forma normal. Yo ya estoy en mi skin y él está en la suya. Yo ya soy mujer otra vez y él ya es hombre otra vez. Si no sabes de lo que hablo, te voy a dejar en la descripción el video de 24 horas en el cuerpo de mi novio que fue muy divertido e interesante. Y bueno, vamos con lo importante de este video. Que básicamente todo acerca de la actualización de Adobe del día de hoy. Y del nuevo sistema de recompensas que yo sé que les va a interesar mucho. Así que vamos a YouTube para ver el video. Lo voy a traducir porque ellos siempre suben los videos al inglés. Así que yo me voy a dar la tarea de explicarte y traducirte todos los detalles acerca de esta actualización. El canal del Team Adobe va a estar en la descripción. Y bueno, aquí estamos en YouTube y tenemos un video publicado hace unos minutos. Que básicamente nos habla todo acerca de la actualización del día de hoy. Y lo primero que dice pues obviamente es premios estrella. Y vemos el sistema de recompensas que ya tenemos actualmente. ¿Por qué no optaron al sistema de la ruleta? Porque eso llevaría mucho más tiempo para poner en el juego y creo que no se quieren complicar la vida. Han aumentado el número de recompensas hasta 30 días. Ya no serán 5 días como ahora. Si tú logueas hasta el día 30 vas a recibir recompensas increíbles. Vemos que al día 20 nos dan un regalo. Al día 25 nos dan dinero. Y el día 30 nos dan un huevo de los normales. Y cada día que tú entres a dormir te van a dar estrellas que vas a poder canjear por premios nuevos. Por juguetes nuevos estamos viendo una trompeta ahí que está tocando el chico. Podemos ver una escoba voladora. Una hélice completamente nueva con la que puedes llegar muy alto. Entre otras cosas vemos un par de mascotas nuevas. El pez estrella y anteriormente otra mascota nueva. El gatito precioso que forma parte básicamente del nuevo huevo dorado o de diamante. Como nos lo está explicando en el video actualmente. Y ahí está. El nuevo unicornio dorado que está precioso. Me encanta. Yo lo quiero para mi colección de unicornios. Ya tengo dos. Así que yo quiero este unicornio dorado. Déjale un buen like a este video si quieres obtener ese unicornio. Que como te expliqué antes lo que tienes que hacer es obtener muchas estrellas para poder canjear por el nuevo huevo dorado o de diamante que nos han dicho en este video. Así que eso es todo acerca del nuevo video que han publicado con respecto a la actualización. Recuerda que cada viernes yo hago directo con las nuevas actualizaciones para que pueda saber y estar enterado de todos. Pero este video ha sido un video informativo sobre cómo obtener las nuevas recompensas. El nuevo huevo dorado de diamante y cómo obtener las estrellas para poder canjearlos por esas mascotas. Yo soy Annie. Espero verte en un nuevo video directo. Recuerda que los viernes hago directo de todas las actualizaciones. Recuerda que puedes utilizar el código Aniel y Gautitan cuando compres Robux desde la página web o la aplicación disponible para Android y iOS. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! Recuerda dejarle un buen like a este video. ¡Gracias!